Música Ahora sí ya estoy sola en el mundo Sola, sola en el mundo vagando No te importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Pero juro que de hoy en adelante Nada más me verán tomando Un día voy para arriba y voy a entregar lo que el día el Señor me prestó Un día voy para arriba y no me importa El día en que muera yo ¡Vámonos oigan! Hoy voy un saludo para el Jaguar de Michoacán Y un bonito saludo para el Señor Adelodosco Música Ese día que yo ya me muera Música Yo no quiero oírlos llorar Música Solo quiero que lleven guitarras Para oírlos a todos cantar Música Y ese día de veras me quiso Música Música Y que salga de su corazón Música Quiero oírla que llore muy fuerte Música Y que cante esta humilde canción Música Me voy para arriba Y voy a entregar lo que el día el Señor me prestó Música Un día voy para arriba Y no me importa El día en que muera yo Música 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 Música